bienvenidos amigos ya sabemos que juegos llegarán a playstation plus en agosto estos son call of duty modern warfare 2 remasterizado el shooter de primera persona ampliamente conocido que si no jugaste la campaña original o quieres recordar cómo era esta es tu oportunidad y menciono la campaña porque el juego no trae multijugador all guys ultimate knockout un juego multijugador online con plataformas de hasta 60 jugadores que tendrán que superar una serie de pruebas con algo de humor para que solo quede uno en pie además este mes tendremos gratis el multijugador por el fin de semana del 8 al 9 de agosto no te olvides de revisar nuestro vídeo de ofertas de medio año que aún están vigentes en la tienda de playstation suscríbete para ver más contenido relacionado y bueno ahí tienes tus juegos para el mes de agosto sin embargo hago la aclaración de que solo podrás disfrutar de estos juegos y otros juegos que dan mensualmente solo si tienes una suscripción de playstation plus activa es decir si no cuentas con esta o se te terminó ya no podrás jugarlos eso es todo nos vemos en otro vídeo chau